Señales de que los amortiguadores está fallando. Los amortiguadores son una parte crucial del sistema de suspensión de un automóvil, y su función es absorber los impactos y vibraciones del camino para brindar una conducción suave y controlada. Es importante tener en cuenta que estas señales también pueden ser causadas por otros problemas en el automóvil, por lo que es recomendable que un mecánico profesional realice una inspección detallada para determinar si los amortiguadores están fallando o si hay otras causas subyacentes. Si se detecta que los amortiguadores están fallando, es importante reemplazarlos lo antes posible para mantener la seguridad y el rendimiento del automóvil. Cuando los amortiguadores comienzan a fallar, el automóvil puede enviar una serie de señales que indican que es hora de que sean revisados o reemplazados. Algunas de las señales más comunes que puede experimentar un automóvil cuando los amortiguadores están fallando incluyen 1. Vibraciones excesivas. Si los amortiguadores están desgastados o dañados, es posible que comiences a sentir vibraciones excesivas en el volante o en el piso del automóvil mientras conduces. Estas vibraciones pueden hacer que la conducción sea incómoda y empeorar con el tiempo. 2. Rebote excesivo. Los amortiguadores son responsables de controlar el rebote del automóvil después de pasar por baches o irregularidades en la carretera. Si los amortiguadores están desgastados, es posible que notes que el automóvil rebota más de lo normal después de golpear un bache, lo que puede afectar la estabilidad y el control del vehículo. 3. Balanceo excesivo. Los amortiguadores también ayudan a controlar el balanceo del automóvil en curvas y giros. Si tus amortiguadores están fallando, es posible que notes un mayor balanceo del automóvil, lo que puede afectar la capacidad de manejo y la seguridad. 4. Dificultad para frenar. Los amortiguadores desgastados pueden afectar la capacidad de frenado del automóvil, ya que pueden causar que las ruedas no se mantengan en contacto adecuado con la carretera. 5. Desgaste irregular de los neumáticos. Cuando los amortiguadores no funcionan correctamente, los neumáticos pueden desgastarse de manera desigual, lo que puede resultar en un menor rendimiento y una vida útil más corta de los neumáticos. 6. Sonidos extraños. Los amortiguadores desgastados pueden producir chirridos o golpes al pasar por baches o irregularidades en la carretera. Estos ruidos pueden indicar que los amortiguadores han perdido su capacidad de amortiguar correctamente las vibraciones del automóvil. 7. Inclinación del vehículo al frenar. Si notas que el automóvil se inclina hacia adelante de manera excesiva al frenar, es posible que los amortiguadores estén desgastados y no estén proporcionando la resistencia necesaria para mantener el equilibrio del vehículo. 8. Pérdida de control en giros. Los amortiguadores desgastados pueden hacer que el automóvil pierda tracción y control al tomar curvas, lo que puede ser peligroso, especialmente en condiciones de lluvia o carreteras resbaladizas. 9. Es importante tener en cuenta que el costo de reemplazar los amortiguadores puede variar según el modelo y la marca del automóvil, así como el tipo de amortiguadores que se elijan. Sin embargo, dado que los amortiguadores desempeñan un papel crucial en la seguridad y el rendimiento del vehículo, es fundamental atender cualquier señal de falla y realizar un mantenimiento preventivo regular para garantizar una conducción segura y cómoda. 10. Pérdida de control en giros.